Bienvenidos, soy Consuelo Marín Jaramillo, médica pediatra egresada de la Universidad de Caldas. Soy Liliana Jurado Vargas, enfermera, egresada de la Universidad de Caldas. Para realizar una atención adecuada al adolescente, la entrevista se considera una herramienta fundamental. Y además tener en cuenta que no solamente la entrevista se va a realizar al adolescente, sino también en ocasiones a sus padres, cuidadores o acompañantes. Este es un ejercicio de aptitudes y capacidades del profesional que lo realiza y debe hacerse con diligencia, interés, amor y respeto. Es esencial la calidez y la experiencia del profesional entrevistador. Por lo demás, debe saber que debe tener tiempo y sentirse cómodo con la actividad que está desarrollando, lo que se convierte en un reto para los servicios. La empatía juega un papel muy importante en todo el proceso de comunicación. Para la valoración del adolescente hay unas cosas básicas que deben tenerse en cuenta, que son elementos necesarios e implementos. Lo primero es tener un test pre-consulta y el abogar familiar. Estas dos cosas pueden ser administradas al adolescente por el profesional de enfermería, lo cual es muy conveniente porque generalmente los tiempos de los médicos son muy cortos para realizar la entrevista del adolescente. Es muy importante definir la historia clínica y lo ideal sería utilizar la del CLAP, que es la historia diseñada por el Centro Latinoamericano de Perinatología para este grupo de población. La historia tiene su valor porque es un sistema informático que permite manejar las estadísticas, porque permite estar visualizando diagnósticos y a este formato se le han hecho muchas modificaciones y en algunas partes funciona, pero no como el sistema informático. Fundamental que haya una pesa y un tallímetro en excelentes condiciones, pero adicional hay que tener el orquidómetro que es fundamental en la valoración y tener las gráficas para la valoración del crecimiento y desarrollo del adolescente. Yo soy Liliana Jura, la enfermera del servicio amigable. La actividad que vamos a hacer hoy la vamos a iniciar aplicándolo en test a Juan Fernando. Es muy importante que sepan que toda la información de este test y de las demás actividades de la consulta son confidenciales y que será utilizada toda esta información por el médico o por mí para planificar el cuidado de la salud de Juan Fernando. Entonces, doña Sandra nos puede dejar solo su momento y comenta, se contesta su test y luego pasan a la consulta con la doctora. Listo, muchas gracias. Juan Fernando, este test que te voy a aplicar es un test que tiene unas preguntas muy sencillas. Son cosas de la vida cotidiana. Solamente hay que contestar, si o no, en la casilla que corresponda. Está bien. Básicamente lo que necesitamos acá es que las respuestas sean lo más sincero posible para que nosotros podamos ayudarte con cosas que sean inquietudes o necesidades que tengas para el cuidado de tu salud. Está bien. ¿Listo? Bueno. Si no entiendes alguna cosa, me preguntas. Está bien. ¿Listo? De las respuestas obtenidas en el test pre-consulta, se hace un diagnóstico que sirve de punto de partida para las consejerías y asesorías que se brindarán de acuerdo a las necesidades del adolescente. El sentido de esta actividad es diferente a la actividad de hacer información. Este test y el APGAR familiar serán entregados al médico antes de iniciar la valoración del adolescente haciendo la retroalimentación respectiva que complementará la consulta. Con usted le hago entrega del test y del APGAR familiar que ya están listos y los dejo usted. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Y pueda seguir doña Sandra Juan Fernando y 60. ¿Me da por favor el nombre completo de Juan Fernando? En este momento se diligencian los antecedentes preconcepcionales del parto, de la infancia y la niñez y antecedentes familiares con la ayuda del acompañante del adolescente. Bueno, doña Sandra, yo necesito, antes de que usted salga de aquí a la consulta, porque yo ya voy a trabajar con Juan Fernando, y entonces necesito que usted me diga si usted tiene necesidad de algo privado que me quiera decir. No, doctora, no tengo nada para decir. Yo estoy bien, doctora. Yo espero afuera. Hasta luego. Hasta luego. La felicito por haber venido a la consulta. Juan Fernando, muy bien. Ahora tú me preguntas. En esta parte se le pregunta al adolescente y se llenan los datos de familia, educación, trabajo, vida social, hábitos y consumos, antecedentes ginecológicos, urológicos, sexualidad y situación psicoemocional. Bueno, Juan Fernando, entonces te invito a la mesa porque vamos a iniciar el examen físico. En este momento se realiza el examen físico general con el cual todos ustedes están familiarizados. Es importante enfatizar algunos puntos claves. Recuerde que el examen ayuda a la autoafirmación del adolescente. Recuerde examinar la postura. El examen genital y de mamis debe hacerse siempre en compañía de otra persona del equipo de salud, siempre y cuando el joven dé su consentimiento. Es importante en la medida en que se está examinando que se vaya enseñando el autocuidado. Tiene que saber que ahora suda más. Es importante el cuidado de los dientes, etc. Finalmente, nosotros entonces hacemos un diagnóstico integral. Un diagnóstico integral es un diagnóstico que incluye no solamente la esfera física, sino también las esferas psicológica y socio familiar. De este diagnóstico nosotros vamos a plantear un trabajo que vamos a hacer con el adolescente. Pueden surgir de aquí remisiones, interconsultas o asesorías que están relacionadas con las necesidades que nos tiene este adolescente. Yo espero que después de este curso corto para implementar un servicio amigable para adolescentes, ustedes estén muy motivados en la atención de los adolescentes y los jóvenes. Un grupo de población que está muy necesitado de atención y que si nosotros hacemos un buen trabajo con ellos podremos impactar mucho en las necesidades de sus familias y del propio adolescente. Gracias por ver el video.